Gostándome la mujer Que los ojos no ven, no lo sufre el corazón Agárrate coño, agárrate Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Yo tuve una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón No quedaba solita, siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Siempre me daba el rayón Yo soy una mujercita, pero de mal corazón Yo soy una mujercita, pero de mal corazón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón Cuando quedaba solita, siempre me daba el rayón 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 Siempre me daba el rayón